¿Hace cuánto no haces una locura? Atrévete a subirte al péndulo más alto del mundo. Más de 120 kilómetros por hora. Con 17 pisos de altura. Craysanity. Libera tu locura. Ya abierto en Six Flags México. Bien ya. Amigos de Render Coaster México, ¿cómo están? En esta ocasión les traemos la tercera parte de lo que fue la inauguración de Craysanity. La atracción extrema 2020 de Six Flags México. Si aún no has visto nuestros anteriores videos, te invitamos a verlos. Te dejamos las ligas en la descripción del video. Bien, en resumen. El 12 de marzo de este año, Six Flags México decide inaugurar la atracción después de un avance rápido en la construcción. Los padrinos inaugurales de Craysanity esta vez fueron Escabeche y Antrax, youtubers de la agencia Geyser. En entrevista con Lorena Zamora, nos platicó a detalle de la atracción. Así mismo como vieron en el título del video, Craysanity llega solo. Hola amigos de Render Coaster México, ¿cómo están? Pues el día de hoy estamos muy, muy emocionados porque nos encontramos en la inauguración de Craysanity. Pero como siempre, el apoyo ante todo de Six Flags y de Lore, que bueno, nos invitó a esta inauguración. Lore, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues feliz de que ya estamos inaugurando Craysanity. El día de hoy ya se van a poder subir. Lore, platícanos un poquito más. Fuimos al anuncio donde la vicepresidenta de Estrategias Corporativas nos platicó un poquito más del tema de Craysanity. Pero ahora bien, ¿este juego para cuántos pasajeros y en este caso, a cuántos kilómetros va a correr esta atracción? Craysanity es para 40 pasajeros y pues bueno, estamos rompiendo récord con esta nueva innovación y el péndulo más alto del mundo que está en Six Flags México y que decidimos llamarle Craysanity porque en el punto más alto son más de 50 metros. Además, agarra una velocidad de más de 120 kilómetros por hora. Tiene, pues bueno, como ustedes pueden ver, 130 grados en su punto más alto y la sensación de engravidez es única. Ok. Lore, me gustaría hacerte una serie de preguntas y en este caso con cuestiones de Craysanity. Si hacemos un comparativo al Craysanity que se encuentra en Six Flags Mike Mountain, ¿es parecida a la atracción o este tiene un poco más de dimensión? Es exactamente igual. Tenemos como este tres más nuestros parques de Estados Unidos, pero aquí en Six Flags México, pues bueno, está ubicado estratégicamente en uno de los puntos más altos del parque. Y una vez que se suben van a poder pues ver la diferencia en cuanto a la vista, a todo esto que de pronto pues hace diferente un juego de otro. Claro. Aquí por ejemplo, Craysanity no llegó solo. Llegó con una serie de juegos de destreza que están alrededor incluso con restaurantes, ¿correcto? Tenemos únicamente una zona de destreza, la cual está ubicada en la parte baja de donde está ubicado el juego y ahí van a poder, pues bueno, si están esperando, hacer un poco de tiempo, etc. Y pues bueno, esto es solamente parte de la zona que agrandamos de Villa Hollywood y a la vez que integramos Craysanity. En cuestiones de Craysanity, Craysanity es una atracción que me imaginamos o nos imaginamos que fue por el 20 aniversario del parque, ¿correcto? ¿Viene otras novedades para Six Flags más adelante? Sabemos perfectamente que este año es felicidad para Six, porque vamos a tener muchas cosas, pero si viene algo principalmente para Six después de la inauguración de Craysanity. El día de hoy estamos inaugurando Craysanity, como tú lo mencionas, en el marco de celebraciones del 20 aniversario de Six Flags México. Práximamente, pues bueno, les iremos dando detalles, pero el día de hoy estamos enfocados 100% a este juego que es Craysanity. Muchos de los visitantes quedaron emocionados después de subirse a la atracción. Veamos lo que dicen algunos testimonios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial a nuestro canal. El día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Beni, que es del canal de Tecoasternet. Cuéntanos, Beni, ¿de qué se trata tu canal? Pues miren, en mi canal van a aprender mucho sobre montaña rusa, su funcionamiento, cómo funcionan los sistemas de seguridad, los frenos de bloque, qué es lo que las hace tan seguras y eso lo van a poder aprender en mi blog y en mi página de Facebook. No olviden seguirme. Muy buenísimo. Yo creo que vamos a estar trabajando muchísimo con nuestro amigo Beni, que nos va a ayudar muchísimo con la parte del funcionamiento de los juegos. Nos va a dar un poco más de teorías, investigación general, yo creo, para que complementemos la información. ¿Qué te parecería, Beni? Me encanta, me encanta la idea. Súper bien. Pues bueno, amigos, en esta cápsula les vamos a mostrar un poco más acerca de lo que opina la gente. La gente, ¿qué es lo que opina de Craysanity al momento de bajar de esta atracción? ¿Nos acompañas, Beni? Por supuesto. Bueno, pues acompáñenos a esta aventura. Platíquenos a esta experiencia en Craysanity. Pues estaba muy padre. Como que te liberas mucho. Pues está muy padre porque sientes que vas volando y ves como todo así como en círculo, así, no sé, ¿como aquí? Me fascinó el juego. Yo pensé que podría marearse uno un poco por las vueltas, pero la realidad es que no. Me encanta y lo recomiendo totalmente. Libertad pura. Y bueno, amigos de Roller Coaster, seguimos con las entrevistas para preguntarles a los chicos, ¿qué les pareció Craysanity? Pues extremo. Muy, muy bueno. ¿Y a ti qué tal te pareció Craysanity? Muy buen juego y muy fuerte. Pudimos observar que en determinados lapsos de tiempo, la atracción realizaba pruebas. Esto es como medidas de seguridad. Grandioso, ¿no? Sí, Craysanity no llega solo, ya que en la parte de la zona Q, es decir, la zona de las filas, que se encuentran a casi un costado de Batman The Ride, se encuentra una sección con una gran cantidad de juegos de destreza, entre ellas una escalera loca, básquetbol, entre otros. Entonces, esperemos que en esta sección, con el paso del tiempo, instalen más variedad de juegos. ¿Tú qué hubieras puesto en esta sección? Déjala en los comentarios. Amigos de Roller Coaster México, los invitamos a que vengan y disfruten Craysanity, esta nueva locura de Six Flags México. Van a poder hacerlo si su medida es de 1.32 metros. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda, tenemos más sorpresas. Espéralas en nuestro canal. Síguenos en Roller Coaster México en Facebook y Roller Coaster MX en YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.